Estamos hablando de uruguayos y extranjeros, lo que llamó la atención es que los extranjeros cuatro de cada cinco no estuvieran afiliados al VPS, entonces es un número alarmante. No obstante, también se ha mejorado en la formalidad en ese sector, es decir, se ha avanzado lo suficiente y es obvio que no. En otro orden, Pereira se refirió al hecho de que las cámaras empresariales reiteren su planteo ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre aspectos vinculados a la Ley de Negociación Colectiva. Recordemos que los empresarios presentaron su primera queja ante la OIT en el 2009 y la ampliaron en el 2011. Es la ley que permite que la totalidad de los trabajadores uruguayos accedan a sus incrementos salariales por negociación colectiva. Y parecería que estamos hablando de cosas nuevas cuando hablamos de negociación tripartita.